Vaya, vaya lo que están dando de sí esas comisiones de investigación para analizar el lenguaje verbal y no verbal de las personas y, sobre todo, las estrategias de manipulación que se están utilizando en sede de estas comisiones, de acuerdo con los intereses de cada parte. En este vídeo vamos a analizar la comparecencia de Salvador Illa y las preguntas que se le han hecho por parte del exponente del Partido Popular. Una comparecencia interesante donde Illa lo niega todo, pero deja entrever un detalle que nos permite entender el nivel de tergiversación, de perversión de la realidad con el fin de hacerle pasar impune de todas esas gestiones nefastas que ocurrieron en la pandemia. Pero, ojo, ojo, porque también hay malicia, hay malicia por parte de la persona que le hace preguntas, pero bueno, todo esto lo vas a ver en este vídeo. Venga, vamos allá. ¿Cómo se le han hecho preguntas a Salvador Illa desde el Partido Popular y el estilo de las preguntas que se le han hecho? También veremos alguna respuesta de Salvador Illa, que es bastante interesante para entender un poquito de qué manera está tratando de pervertir la realidad o están tratando las partes de pervertir la realidad, por el fin de unos hacer parecer la realidad, acercarla a un escenario y otro acercándola a otro escenario. Te digo de partida que la realidad es multifacética. Siempre depende de la perspectiva de la que se observa y de la mirada del observador. No hay una realidad absoluta. Y la mirada de Salvador Illa será una mirada centrada especialmente en los papeles en los que Salvador Illa firmó, aunque desde un punto de vista moral, más allá de la formalidad, hay toda una serie de cuestiones que claramente trascienden y que deben alarmarnos acerca de lo que hay, mucho más allá de lo que está firmado en los papeles. Pero bueno, vamos a ver cómo fue esta batería de preguntas. Que éramos y somos un país fuerte. Más incluso de lo que podíamos imaginar. Una fortaleza que permitió que la sociedad española finalmente venciera con decencia al virus. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señoría. Señor Illa, bonito relato, pero creo que no le han explicado a usted el motivo fundamental de su presencia hoy aquí. Hoy no se le ha citado a usted aquí para que nos hable de la gestión de la pandemia, sino de las irregularidades de su ministerio durante la gestión de la pandemia, que son cosas distintas. Mire, entre el ministro Salvador Illa, que decía que España tendría, como mucho, algunos casos de COVID, que al final derivó solo en el año 2020, en cerca de 70.000 fallecidos, al candidato Illa, candidato Illa, que ahora dice que el modelo de gestión en Cataluña es el de Puyol y el 3%, hay un reguero de irregularidades que es lo que vamos a hablar hoy aquí, que es de lo que le vamos a preguntar hoy aquí. Mire, señor Illa, sin usted y sin la gestión que hizo en el ministerio, todas las irregularidades que aquí se investigan no hubieran sido posibles. Su ministerio, usted, fue un coladero de empresas piratas y de la trama PSOE que investiga la Audiencia Nacional. Contratos de su ministerio, impulsados por usted, los está investigando la Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia Nacional y la Fiscalía Europea, y por delitos muy graves como organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Usted, señor Illa, tiene la justicia pisándole los talones y la gestión que hizo en el ministerio. La primera pregunta que le hago, señor Illa, es ¿cómo fue posible que se le colaran tantas empresas fantasmas, tantos mediadores y tantos delincuentes que ahora investiga la justicia? Obviamente se trata esta de una pregunta capciosa porque lleva implícita una presunción de culpabilidad de toda una serie de personajes, ¿no? Habla de empresas fantasmas, de delincuentes, en fin. En una pregunta normal, una pregunta, digamos, orientada a esclarecer la verdad, una persona no va colando, quien hace la pregunta no va colando esos elementos, porque esos elementos sientan ya un marco que, a partir del momento en el que una persona contesta, parece que da por hecho ese marco, ¿vale? Cuando debe de haber una presunción de inocencia, ¿no? Por tanto, y además, en prácticamente apenas dos minutos que ha hablado este señor vendodo del PP, prácticamente utiliza 15 segundos para... 10 segundos, como mucho, para formular una pregunta y el resto, los otros dos minutos, prácticamente, el resto de los otros dos minutos lo utiliza para sentar un marco, para hacer declaraciones, en fin, para hablar de otra cosa, para hacer política, ¿eh? Gracias, señoría. Mire, ha habido 72 actuaciones de investigación, control y auditoría realizados sobre el Ministerio de Sanidad y los cargos en relación con la COVID-19. Hasta el momento, en ningún caso, se ha hecho ningún reproche, ni administrativo, ni de procedimiento, ni mucho menos penal, contra ningún cargo vinculado al Ministerio de Sanidad. En una de las comparecencias... Esto es lo que dice Salvador Illa. Punto. Lo demás ya es politiqueo. Sino que me esforcé por trabajar con mis colegas, los consejeros de Sanidad, y hacerlo... Eso es lo que hice y eso es lo que voy a seguir haciendo. Sí, sí, si yo le digo que no le hemos convocado a usted aquí hoy para la gestión de la pandemia, si la conocemos. Me refiero a las irregularidades de la gestión de la pandemia. Mire, vamos a lo concreto. Pedro Sánchez visitó la fábrica de Gersil, que fabrica respiradores, el 3 de abril del año 2020. Seis días después de esa visita del presidente del Gobierno, usted, desde el Ministerio, a través de la INGESA, le adjudicó un contrato para la adquisición de 5.000 respiradores. Es decir, seis días después de la visita del presidente del Gobierno. ¿Qué sorpresa tuvimos ahí? Que, teniendo usted la oportunidad de adjudicar directamente a la empresa que visitaron el contrato, pues no, buscaron un mediador y se lo adjudicaron a Escribano Mechanical and Engineering. El precio del contrato se elevó a 36 millones de euros. Mi pregunta es, ¿por qué adjudicó a un intermediario y no a la empresa que fabricaba los respiradores? Estos respiradores fueron fruto de la colaboración de estas dos empresas, Gersil y Escribano, en una situación muy compleja donde, efectivamente, había una escasez comprobable de respiradores, y los equipos técnicos del Ministerio, con la colaboración del Ministerio de Industria, ayudaron a que esta empresa pudiera aumentar la capacidad de fabricación junto con Escribano y determinaron este procedimiento de compra. Me siento particularmente orgulloso de que pudiéramos conseguir en este momento que dos empresas españolas pudieran fabricar en España respiradores, incluso después, con estos respiradores, ayudar a otros países que los necesitaban. Era una situación, créame, crítica. Bien, se siente orgulloso. Bueno, aquí sí que vamos, entonces, a las irregularidades, pero claro, Salvador Illa abocando al esfuerzo y, bueno, la buena intención, ¿no? Pero sí es cierto que aquí sí que estamos ante una irregularidad, como habrás visto, pues, está clara, ¿no? Pues tenemos al Ministerio que puede contratar directamente a la empresa, pero elige burocratizar a través de la figura de un mediador, que claramente ese mediador tendrá que haber cobrado algo, ¿no? Pues explíqueme también si se puede sentir orgulloso del precio que pagó por cada respirador. Por ejemplo, pagó 7.210 euros por respirador. Aquí está el contrato de la ingesa. Once días después, la Comunidad de Madrid, directamente con Gersil, compró los mismos respiradores. A 5.620 euros. Aquí está el contrato. Es decir, usted pagó 8 millones de euros en comisiones a una empresa. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Hay algún motivo que solo sepa usted y el presidente del gobierno? Es decir, usted pagó un 30% más por el mismo respirador que la Comunidad de Madrid. Pagó 8 millones de euros en comisiones a un intermediario. ¿Esto por qué se produjo? No se pagó ninguna comisión, señoría. 8 millones de euros más. No se pagó ninguna comisión, señoría. La prioridad en aquellos momentos era conseguir producto, en este caso respiradores, al mejor precio posible y, sobre todo, en el caso que usted me comenta, activar la fabricación en España. Y no se pagó... Bueno, si no se pagaron comisiones, ¿será que hay una incompetencia grande a la hora de negociar los precios, no? Por tanto, una malversación. Si esos respiradores se podrían haber pagado con bastante menos dinero, tal como lo consiguió la Comunidad de Madrid, ¿no? Bueno, interesante este primer invite, por así decirlo. Le hago una pregunta directa, señoría. ¿Usted o alguien de su ministerio tuvo relación directa con los cabecillas de la trama corrupta de mordidas que está investigando la Audiencia Nacional? Responda, por favor. Yo no tuve ninguna relación directa con ninguna de las empresas de las que usted... Ni nadie de su equipo, nadie. Vi en el ministerio una sola vez al señor Córdoba García, le indiqué cuál era el procedimiento y que se dirigía a los técnicos y el resultado del equipo es que no contrató nada. Esto es el único contacto que yo he tenido con este señor. Entonces, usted está reconociendo aquí que su equipo o usted directamente tuvo relación directa con la trama, ¿no? Lo que le reconozco y lo que le digo... Un momento, señoría. Señor Bedodo, ¿saben que en aras a la fluidez de la comisión estoy permitiendo que sea un diálogo normal entre el compareciente y los grupos políticos? Pero sí que le pido que si plantea una pregunta deja al compareciente contestar y, por tanto, que nos respetemos en el uso de la palabra. ¿Vale? Gracias. Señor Villa, continúe. Lo que le estoy diciendo, tal como he explicado, es que en aquellos días muchas personas se dirigieron al Ministerio de Sanidad. Por eso articulamos un procedimiento centralizado con unos buzones de correo electrónico y a todo el mundo que se dirigía a mí le reconducía a estos buzones y a estos técnicos que eran los que, en base a los criterios que le he expuesto, tomaban las decisiones. Eso es lo que ocurrió. Y vuelvo a decir que, afortunadamente, en un tiempo limitado, en un tiempo corto, conseguimos traer el material que necesitaba España para hacer frente al virus. No coincide esto que dice usted con lo que dice el sumario. En el sumario, algunos miembros de la trama textual, nos acaban de avisar que el ministro ha dado el ok. Estamos in, estamos dentro. Y usted dice que no contrato nada. Yo creo que esto hay que explicarlo bien. En cualquier caso, mire, su jefe de gabinete entonces, compareciendo ahora mismo en el Senado está, ha reconocido no una, sino que dos veces Coldo estuvo en el ministerio. Y que además hubo una comida con él para este tipo de contrataciones. No solo fue Coldo el que contactó con ustedes. Mire, le cito literalmente el sumario. El 24 de enero del año 21. Un tal Nacho, creo que es Ignacio Díaz Tapia, alias Nacho Flashback, uno de los mosqueteros detenidos, no sé si sea usted a lo que me refiero, manda un mensaje diciendo que el miércoles tiene que ir sí o sí a la comida con el jefe de gabinete de DJ y tienen que preparar qué quieren y qué les va a pedir. Yo me pregunto aquí que qué les pidió y qué les dieron ustedes. ¿Si puede usted aclararme esta cuestión? Se lo he aclarado y se lo reitero. Me vi una vez con el señor Coldo, le remití a los técnicos, le vieron, siguieron el procedimiento y los resultados que no se compró nada. Esto es lo que hicimos. Y yo no estuve ni in ni out. Hice lo que tenía que hacer y por autorizar, señoría, ni tan siquiera las compras del Ministerio de Sanidad, autoricé. Autoricé en los primeros días siete u ocho contratos de compra por importe superior a 12 millones de euros hasta que por motivos de eficacia se derrán esas competencias en otros responsables del Ministerio. Fíjese usted si podía autorizar compras en otros parámetros. Y lo que dice el sumario lo ignoro. Lo que no ignoro y le digo con toda certeza y convicción es lo que le he dicho. Me vi una única vez, le dirigí a los técnicos y el resultado es que no se compró nada del Ministerio de Sanidad a estas empresas. Mire, señoría, hasta sale su ficha con su foto y su currículum en el sumario. Esto sale en el sumario, ¿eh? Esto sale en el sumario. ¿Qué quiere decir eso? Le vuelvo a citar literal. General, conversación en el chat de la trama, ¿eh? 20 de agosto del 20. Nacho, flashback otra vez. A las 7 habla con Illa el de Canarias. En principio para darle el ok. ¿Con quién habló usted de Canarias entonces? Pues hablé varias veces con el presidente de la comunidad y con el consejero. Para acercar en la puerta a la trama. No, no autoricé ninguna compra de nada. Señoría, se lo vuelvo a decir. Hablé, casi cada día hablaba con casi todos los consejeros autonómicos. Y había varias... Aquí Illa lo que dice que no autorizó en el sentido de que posiblemente no firmara ningún documento, pero informalmente puede ser que haya prescrito, por así decirlo, ¿no? En modo de prescripción es decir, oye, mira, sugerido, ¿no? Comprar a la trama, ¿no? En fin, entiendo yo que aquí estamos ante formalismos. Que haya una cita en algún sumario es muy distinto a estar inculpado en algún procedimiento, cosa que usted ve perfectamente y yo, otros, no sé si lo pueden decir, no estoy inculpado en ningún sumario. Yo no le he inculpado ni he dicho que esté inculpado. No, lo preciso. Sí, lo preciso. No, lo sorprendente es que al final el gobierno de Canarias, al que usted parece que llamó, como todos los gobiernos de todas las comunidades autónomas, fue el mayor cliente de la trama. Pues, yo no sé, cada comunidad autónoma debe explicar. Permítame que le pregunte abundando en esta línea. ¿Su ministerio tuvo en cuenta para contratar a soluciones de gestión que la empresa esta de Coldo ya había contratado previamente con el Ministerio de Transportes? ¿Fue influyente? Es que el Ministerio de Sanidad no contrató con soluciones de gestión. No sé si... ¿Ingesa no contrató con soluciones de gestión? Es que, no sé si debo de decirlo en latín. No contrató el Ministerio de Sanidad con soluciones de gestión. No salió un solero del Ministerio a esta empresa. Pero usted está mintiendo. No estoy mintiendo. Sí, sí, sí. Sí, mira, permítame que se lo diga. Usted está mintiendo porque, vuelvo al sumario, registro de la UCO en el INGESA. Quien atiende a la UCO es Daniel Belmar. No sé si le conoce usted. Subdirector General de Planificación y Gestión de Infraestructuras. Daniel Belmar, su subdirector general, le dijo textualmente a la Guardia Civil la designación de soluciones de gestión como adjudicataria de los diferentes contratos en INGESA. Usted acaba de decir que no. Surge tras adherirse a las empresas con las que el Ministerio de Fomento estaba contratando. ¿Y sabe usted dónde estaban Coldo, Avalo y Topa de la Trama? En el Ministerio de Fomento. ¿Me acaba usted de decir que no? Si lo repito una vez más. El Ministerio de Sanidad ni ningún organismo dependiente contrató un solo euro con esta empresa. Lo puede usted ver en la plataforma de contratación pública. Puede usted examinar todos los contratos de los que se dio debida cuenta. Es verdad que esta empresa en unión temporal de empresas con Ferrovial Servicios formó parte del Acuerdo Marco junto a otras 71 empresas. Y también es verdad que ninguna comunidad autónoma contrató ni un solo euro a esta empresa. Por tanto, formar parte del Acuerdo... Y aquí tenemos Illa que nos hace entender el mecanismo. Illa está diciendo que el gobierno no ha contratado individualmente nunca con esa empresa. Pero sí que esa empresa está en un contrato marco donde diluye muchos contratos. Entonces, claro, son formalismos. Es decir, Illa está contestando de una manera a nivel de formalismo. Dice, no, nunca hemos contratado nada a esa empresa entre comillas exclusivamente. Pero sí que la hemos contratado dentro de un marco de empresas, ¿no? Bueno, ¿y quién seleccionaba esas empresas? El Acuerdo Marco no es una contratación por parte del Ministerio de Sanidad. Es una habilitación para que junto a otras 71 empresas las comunidades autónomas adheridas a este Acuerdo Marco pudieran contratarse si se lo consideraban. Y ninguna lo hizo. Insisto, ninguna empresa, ningún euro, ni un solo euro del Ministerio de Sanidad salió para esta empresa. Y es verdad, formó parte porque era un acto debido en derecho, porque cumplía los requisitos de solvencia por ir en Unión Temporal de Empresas con Ferrovial Servicios, se la acreditó y ninguna comunidad autónoma adherida al Acuerdo Marco formalizó ningún contrato con esta empresa. Esta es la realidad. Todo deben concluir. En fin, que el contrato no fue con esa empresa sino con una unión temporal de empresas donde estaba esa empresa. ¿A qué no vamos a tener? A lo que ponen los papeles o al sentido moral, ¿no? Va a ser difícil. Yo creo que al final todo esto se va a quedar en agua de borraja como entremos en disquisiciones tan precisas, ¿no? Bueno, ¿qué te ha parecido todo esto al final? Has podido ver un poquito este estilo y, ojo, te voy a publicar otro vídeo donde te voy a enseñar el estilo que ha utilizado el exponente del Partido Socialista Obrero Español a la hora de preguntarle a Salvador Illa un estilo totalmente diferente pero que este lo vas a descubrir en otro vídeo para no cargarte con demasiados vídeos. Bueno, si este vídeo te ha gustado te invito a que le des al like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas sin estar suscrito o suscrita al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad utilizando herramientas de la psicología para descubrir estrategias de manipulación para observar cómo funcionan cuáles son los ejemplos basados en los políticos que tal vez nos pueden ayudar a entender aquellas situaciones que sin embargo nosotros vivimos en el día a día con otras personas. a través del ejemplo de los políticos podemos aprender cómo defendernos de otras personas que posiblemente tengan intenciones igual de maliciosas con nosotros pero en nuestra vida en nuestra vida real en nuestra vida de todos los días. Con eso es todo un beso y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!